Hacidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, al actual Sobispo Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diálogos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los días. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el nombre y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, queridos hermanos, porque somos hijos de Dios, porque somos hijos de la iglesia. Digamos confiadamente las palabras que dijo el Señor, nos enseñó. Padre, relevance, un objeto a sus padres CDs, astrifado en tu alegría, que será el cuerpo. Amén. Digamos nosotros todos juntos en el cielo, as entusias undefus, a una hered ciudades, a una heredad de tu Jesús. La nuestra heredad de tu alegría, per Vikas en tu alegría, que eres padrísimo, lo que es verdad que somos hijos dispersos, para tu relentos. achten un pelo de esta heredad de tu misericordioso, para tu alimentación y prensas. Libranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el rey, 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 re Gracias. 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 Este es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Dios los invitados a la cena del mundo, dichosos los invitados a la cena del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Bueno, estoy unos diez días en la clínica católica. Gracias. Gracias a Dios muy bien atendido. Y ingresé porque tenía opresión en el pecho, tenía dificultad para respirar y me cansaba mucho. Reconmente me cansaba Los primeros días fueron Un poco de incertidumbre, no se sabía Si el corazón, los pulmones, en fin Bueno, el pasado día Los diagnósticos El diagnóstico se fue aclarando con exámenes Y el señor fue orando La medicina fue orando y me dice Como se entiende mejor Lo que tengo es que es una Hipertensión pulmonar Modera A Y esto ha causado Muy probablemente un medicamento Que estuve tomando Ya me lo suspendieron Que se llama Andasatinib Y que era para atacarme la leucemia Ya, de base tengo leucemia Entonces el medicamento me lo quitaban Me sustituyeron por otros Y gracias a Dios Estoy bastante bien Gracias Gracias Aparte de lo científico Está lo sobrenatural Muchísima gente Ustedes y otros más Están rezando conmigo Y pidiendo al Señor con mis aviones Eso pues también se nota Entonces yo salí ayer de la clínica Me siento bien en general Solo que a lo mejor notan que al caminar Camino como si tuviera una herida Bajo el pie Es que el pie derecho Me quedó como Como cuando el pie está dormido Incluso no tengo reflejos Estoy tope para caminar Bueno, yo solo salgo también ¿No? Hay que mirar el carnet de repente ¿No? Pero bien, el ánimo está bien El deseo está bien Gracias El apetito bien Gracias a Dios En fin Me siento Aunque el cuerpo lo haga Gracias